A ver, ¿quién estaba? Carlos Bianchi Que se abrazaba con Brenda Quien es su hija, la mujer de Eduardo Domínguez El entrenador de Colón Se hizo hincha de Colón Estudiantes de gimnasia, señores Y vamos a ver esto, miren Gran atajada de Andújar Llega el córner y Falabelli, miren de donde va a patearle el córner Miren de donde va a poner la pelota Lejos, mirá, es más, la acomodó Tanto afuera, que lo tiró lejos No sé si tiene nada que ver Calculó mal, le pegó mal a la bocha, ¿por qué no? Pero ahí estaba Lorenzo Falabelli Muy afuera Y sí, el tema es que no te dieron cuenta nadie Era sobre la hora Mirá si no metía Te gané solo, te gané con mi hijo Cuando vuelva te voy a ganar con mi nieto Dice Ramón En la previa del Superclásico Esto está bueno, va A ver, esto está bueno porque hoy Muñeco Gallardo explicaba Hubo un hincha de Boca que me insultó todo el partido En vez de alentar a Boca me insultó a mí Y yo lo único que hice fue tirarle un besito cuando terminé el partido Ahí está, el besito del Muñeco Gallardo Para con el hincha que parece que lo puteó todo el partido El hincha de Boca Hay algo que parece que le hice Se da vuelta Y después el Muñeco a manera de descarga le tira un besito y se va River hizo un partidazo Otra vez con la conducción del Muñeco Gallardo que entra a la galería de los grandes entrenadores De la historia del equipo de Núñez Después encima el abrazo con Poncio Mirá, que abrazo de festejo Y esta es la vuelta del micro de River Escuchen Si, ahí se lo llevaron ya Ahí se lo están llevando ¿Quién es? Este es Alonso El Uruguayo Claro, Uruguayo Alonso Así los estaban esperando Los hinchas de River, claro Le pasa que vemos la parte de los jugadores, ¿no? Se ve el fogonazo, la gente cantando Y vamos a ver a Hilario Navarro Particular lo que hace Hilario Porque, a ver El partido estaba 1-0 a favor de Banfield Se la lleva lejos Va a hablar con un compañero con Sibeli, creo Va a hablar con Redato Sibeli Sale del área Sale del área Por eso el autaro le quiere robar la pelota Para patear rápido y tiro libre Se armaba un pequeño tole-tole Pero Hilario sale del área Sale del área con la pelota Con la pelota y con la mano Está bien Bien cobrado por el arritro Sí Bien cobrado Ahí va, miren acá Sale o no sale Pero no importa, está ahí al borde Mira, sí, sale, sale, sale Yo creo que si tiene que salir toda Termina saliendo toda La bocha Increíble Es la mano de Hilario Lo que es muy particular Lautaro, que fue jugador de Lanús Como siempre, más despierto Y más jugando el clásico Ah, sí Sí Quiso jugar rápido Y bueno, nada Después, en el tiro libre Aguirre le pegó Sí, tengo amigos de Lanús Estaba enojado con el tiro libre De Aguirre ¿Con el tiro libre? Sí, sí Dice que con la actuación Con el tiro libre Así no De Aguirre Dice Yubels y Central ¿Qué fue lo que pasó? Claro, sí festejan El tercer gol del Central De cara a los hinchas de Yubels Y se vuelve loco como Iragui Sí, se vuelven loco todos, eh A ver ¿Hay algún gesto desmedido De los jugadores de Central? Puede ser Pero tampoco le sacaron la manga Por ejemplo, entre otras cosas Y claro ¿Se acuerdan cuando agarró Lanús? Estaba activo, estaba activo Le gritaban los jugadores de Lanús Habrá de Sarmiento Se vino la vendetta En la cuesta de Instagram De jugadores de Banfield Todo esto pasó Estos son los jugadores de Grana Y se vino la revancha, ¿no? Estamos activos, estamos activos Estamos en vivo Estamos activos, estamos activos Estamos en vivo Estamos activos, estamos activos La vida toda buena, papá Todo vuelve Todo vuelve Todo el mundo sabe que soy hincha Neubel Y bueno, ayer quedó demostrado Que dejamos la vida por Banfield Yo dejo la vida por Banfield Le amo los colores de Banfield Pero también soy hincha Neubel Así que espero que lo entiendan Y que no se enojen Porque el fútbol es así Es alegría Y bueno, Neubel a mí me da mucha alegría Así que lo vengo a alentar de la tribuna Esto es una fiesta, papá El rojo y negro es una fiesta Somos los más grandes del interior Juego para los más grandes del sur Y soy hincha del más grande del interior ¡Chema vos, pedido! ¡Chema vos, pedido!